Hola, soy Marcelo Montani, yo soy ingeniero agrónomo y profesor de educación técnica. Actualmente soy rector del Instituto Fundación Sociedad Rural Argentina, que está ubicado en Realicó, provincia de La Pampa. Gracias al Ministerio de Educación de la Nación y a la Comisión FURRAI, tengo esta gran oportunidad de poder venir a capacitarme, principalmente en lo que es liderazgo y comunicación y gestión educativa. Creo que ha sido una experiencia sumamente interesante y de una excelencia muy importante, ya que nos permite y nos va a permitir poder traer todos estos conocimientos que hemos adquirido durante estas tres semanas y poder transmitirlo a nuestros docentes, a nuestros equipos directivos en cada una de las instituciones. Hemos sido varios representantes de varias provincias y hemos logrado hacer varios trabajos, como por ejemplo el trabajo que realizamos con mis compañeros, que es de una articulación integral, formando a líderes, una articulación dentro de la institución y una articulación con el mundo laboral y otras instituciones superiores. Así que realmente agradecer a todos, a todos los que nos han ayudado y este gran equipo que se formó.